Se presentaron todos a tiempo, a fecha, los que tuvimos en el 2014, más algunos jugadores que estaban en otros equipos, como Borja y Saritama, más Feró y estas incorporaciones, como el caso de Quintero, Castillo y Mina. Así que los vi bien, empezamos ya a entrenar con pelota y hay que ver qué es lo que va pasando con el Correo de los Díaz. Es cierto que estamos buscando de extranjeros, estamos viendo ahí la posición, puede ser un zaguero central, puede ser un delantero más o algún volante ofensivo, dependiendo un poco cómo los vea esta semana y también las oportunidades que se van brindando. Porque a veces uno quiere, supongamos, un delantero y por ahí no aparecen las características que uno quiere o la oportunidad que uno quiere. Y si aparece en un volante ofensivo, entonces te hacés la pregunta si lo traés o no lo traés, independientemente de la necesidad inmediata del equipo. Así que un poco viendo eso y nada, con el deseo de que salgan las cosas mejor que en el 2014, pero para eso va a haber que hacer un doble esfuerzo en todas las áreas. Gracias.